¡Aplausos! Verónica. Vertical. Tú habla. Yo voy a arreglar aquí un problema que hay en España. ¿Tú habla? Apuera tan complicado, ¿eh? Empieza de nuevo. ¡Habla! ¡Ah, yo! ¿Querés que habla yo? Y de que hablamos. Empieza tú, pon sitio al querido público que ha venido a verte. Pues empiezo. Le hace una frase de Neruda. Decidí que mi actitud dentro de la sociedad y ante la vida debía ser humildemente partidaria. Lo decidí viendo gloriosos fracasos, solitarias victorias, derrotas deslumbrantes. Comprendí, metido en el escenario de las luchas de América, que mi misión humana no era otra sino agregarme a la extensa fuerza del pueblo organizado. Agregarme con sangre y alma, con pasión y esperanza, porque sólo de esa henchida torrentera pueden nacer los cambios necesarios a los escritores y a los pueblos. Lo cierto es que no hay otro camino para el escritor de nuestros anchos y crueles países. Si pretendemos que los millones de hombres que aún no han aprendido a leernos ni a leer, que todavía no saben escribir ni escribirnos, se establezcan en el terreno de la dignidad, sin el cual no es posible ser hombres integrales. Heredamos la vida lacerada de los pueblos que arrastran un castigo de siglos. Creo que Neruda es de esos escritores que hicieron de la escritura ejemplo. Creo que es de esas personas que pagaron también. En momentos complicados donde enfrentarte a dictadura, donde enfrentarte al poder, se pagaba con un costo muy alto, él tomó partido hasta mancharse, como diría otro poeta. Estos días hemos visto, nos lo contaba Boaventura, que en este mundo de confusión, donde cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas, en este mundo de transformación, donde las grandes certezas que nos organizaban el mundo ya no tienen el mismo valor. Dios, el trabajo, las propias ideologías, el Estado, la nación, todo, se ha vuelto, como diría Sigmund Bauman, líquido. Y, por tanto, ya como que nada es para siempre. Entonces, ya digo, en estos momentos de incertidumbre, seguramente el arte, muy por encima de casi cualquier otro elemento, es capaz de prefigurar la sociedad que estamos buscando. Es complicado, fijaos, encontrar en la ciencia política o en las ciencias sociales libros que apunten hacia dónde vamos. Hay buenos diagnósticos, ¿no? Hay gente que intenta hacer el esfuerzo de establecer con claridad dónde estamos, pero después prefigurar hacia dónde vamos, uff. Y por eso, fijaos, se habla constantemente de la necesidad de experimentar, de hacer ensayo y error, de construir, fijaos, a través de la experiencia, la posibilidad de construir nuevos modelos, pero siempre con la boca pequeña, siempre sabiendo que a dónde miras, ¿no? No hay modelo, del pasado, del presente, no hay modelos. Y, por tanto, esa necesidad de inventar a veces nos paraliza. Y daos cuenta que es lo que explica que las fuerzas políticas de la derecha puedan estar con un 30% gobernando. Uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, nos contaba una historia que a mí siempre me apasionó. Dos historias. La habréis escuchado alguna vez. Una es la del monje Zen, que ha dedicado toda su vida a enseñar a su discípulo a diferenciar lo que es real y lo que no es real, lo que existe y lo que no existe. Y llega el día de como la enseñanza definitiva y le llama al salón de los pasos perdidos y le pone una vara de almendro en la cabeza y le dice si me afirmas que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. Cuando nos contó la moraleja, yo pensaba que la solución era que le quitaban la vara al maestro y le decías, ¿y ahora qué? ¿Listo? Y Jesús Ibáñez, que era más listo que yo, decía no. Decía que cuando algo es necesario e imposible, hay que buscar una nueva dimensión. Si es necesario que no nos den con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas marcadas, tienes que inventarte una nueva dimensión. La otra metáfora que nos contaba para explicar la escuela de Frankfurt, que es un grupo de pensamiento, sobre todo en los años 20, 30 y 40, que intentó mezclar el marxismo con Max Weber y también un poco de Freud, pero que eran, al mismo tiempo que extremadamente lúcidos, caían en la parálisis. Era esa gente que sabía tanto que se quedaban como Funes el memorioso, el cuento de Borges, mirando cómo crecía una planta y recordándolo. Y nos contaba, para explicarnos la escuela de Frankfurt, la historia de la rana o el sapo, varía según las historias, que tenía una tremenda envidia del cien pies, porque el cien pies iba por la selva moviéndose como un fredaster de la jungla y con sus patitas, todo glamuroso. En cambio, el pobre sapo iba siempre arrastrando el trasero, que no es la forma más elegante de moverte por el mundo. El caso es que un día, para hacerle la vida imposible, el sapo al cien pies le preguntó, oye, cien pies, ¿y tú cuando te pones en marcha cuál es la primera patita que avanzas? Y el cien pies, que no había visto las películas de Benito Zambrano, se quedó paralizado sin poder representarse la respuesta, ignorando que bastaba poner una patita en marcha para recuperar el movimiento. El arte, estoy convencido de que nos alumbra caminos que las ciencias sociales no alumbran y nos explican por qué los fracasos solamente tienen que servirnos para fracasar mejor la siguiente vez. Estoy absolutamente convencido de que sabemos lo que no queremos, pero todavía no sabemos lo que queremos, porque es muy difícil, lo decía también un filósofo, que nos resulta a cualquiera de nosotros más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es mucho más fácil pensar que viene un meteorito y lo manda todo al carajo, que pensar cómo sería mañana si no hubiera sistema capitalista. Nos es más fácil, fijaos, imaginar que vamos a irnos a veranear a Marte que cambiar nuestra dieta, por ejemplo. Cuando la dieta la podíamos cambiar mañana y evitar una parte de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con el cambio climático vinculado a nuestra dieta, pero dices, uy, qué complicado se me hace. En cambio, podemos imaginar que sí, que vamos a ir a Marte y ese tipo de estupideces que nos distraen. Lo último que quería deciros es que el arte nos da una aproximación y creo que esta película nos sirve para verlo. Nos sirve como espejo de cómo ha sido la vida en otros momentos y qué podemos utilizar y qué tenemos que de alguna manera desbordar. Y estoy convencido, os decía, que al mismo tiempo que sabemos lo que no queremos, qué hacemos con lo que queremos experimentar. Y creo que hay un truco. Creo que el truco es que cada vez que alguien no quiera algo, y no lo quiera no solamente para sí, sino que no lo quiera de manera universal, ese no se convierte en una tesela, sabéis, en una parte pequeñita del mosaico que se pone en la pared y la tesela no es todavía el dibujo, pero forma parte del dibujo. Entonces, fijaos que, también lo plantea Boa, necesitamos como una gran intuición para rescatar todo aquello que está escondido voluntariamente, alguien que lo ha querido ocultar para que no lo viéramos y hacer lo que emerja. Yo creo que recuperar la biografía de Neruda y sus peleas y sus contradicciones también nos ayuda, y al mismo tiempo necesitamos algo que nos ayude a alumbrar lo que está emergiendo, aunque sea chiquitito, algo que de repente puede no parecer relevante, pero que se convierte en algo de mucha fuerza. Yo no me canso de contar que cuando los zapatistas, después de entrar en el zócalo y de obligar al gobierno de México, después de 70 años de gobierno del PRI a firmar los acuerdos de San Andrés, no quisieron ir al palacio de gobierno a los pinos a firmarlo, sino que mandaron al gobierno al sur, a Chiapas, y firmaron los acuerdos en una cancha de básquet, una cancha de baloncesto en sillas de plástico. Entonces, al romper ese marco, estaban de alguna manera diciéndole al gobierno mexicano que aquí estamos de igual a igual. Ya no estamos en los lugares donde tú eres el representante del poder, sino que aquí estamos de igual a igual. Lo contaba Pablo Iglesias el otro día, decía Pablito el otro día, y creo que es muy real, por qué les molestamos tanto en el Parlamento. Y es verdad que no ha entrado el pueblo con nosotros en el Parlamento, ha entrado pueblo en otros momentos, pero sí que es verdad que ahora mismo simplemente al vestir de manera diferente, al tener una actitud diferente, estamos para mucha gente del PP, del PSOE, del PNV, de Convergencia, estamos usurpando algo que les pertenecía. Ellos creen que no estar allí con corbatas significa de alguna manera mancillar algo, porque cuando estamos allí con corbatas y trajes estamos vistiéndonos como ellos, y por tanto estamos asumiendo su lógica. Y de repente todo es de ellos, hasta los cuadros que sabéis que colgó Bono. Dije, sí, lo sacó de los sótanos del Museo del Prado para reinventar la historia de que venimos de los visigodos. No hay ni un jodido cuadro de un rey árabe. En cambio hay un rey visigodo que estuvo tres meses, luego otro que está en el cuadro de al lado le clavó un puñal y está allí como un rey visigodo. Yo siempre he pensado que Bono tiene implantes capilares visigóticos. No seáis malvados. No seáis malvados. Entonces, lo vamos a contar mañana, fijaos, toda esa construcción de que España viene de los visigodos, que es una construcción falsa, absolutamente falsa, que la construyó Canovas del Castillo y la recuperó después, por supuesto, la dictadura Primo de Rivera, la recuperó Franco, la recuperó Aznar. Y es Bono el que saca los cuadros que se pintaron en la etapa de Isabel II y los lleva al Parlamento y están allí, colgados los cuadros de los visigodos. Y tú vas a ver aquello y dices, ah, venimos de los visigodos, están en el Parlamento. Y dices, no me jodas. Entonces, os decía que, fijaos, quebrar esa estética en el Parlamento, la frase, digo, el aspecto más claro de esto que os digo es, Alberto, el rastas, ¿no? Y estos mirando y diciendo, ¿y este quién lo haya traído aquí? Pues los mismos votos que te han traído a ti, ¿no? Pero no, no. Recordáis que decían que olíamos mal, ¿no? O sea, o sea, recuerdo que, yo siempre lo cuento, que fui a Espejo Público a la semana siguiente de que Pilar Cernuda dijeron, pues me han dicho los diputados que es que huelen mal, los de Podemos, ¿no? Entonces, intervine ahí y le dije, quiero preguntar algo a eso, señor Monedero. Y dije, antes que me pregunte, quiero decirle que hoy me he duchado dos veces, ¿no? O sea, una me parecía poco, ¿no? O sea, no quiero que se lleve usted una mala imagen de nosotros, ¿no? Son así. O sea, si os dais cuenta, esto antes se llamaba odio de clase, ¿no? O sea, que en el fondo hay una cosmovisión del mundo donde les pertenece a ellos. Eso lo rompe el arte. Eso, de repente, gente, ¿no? Gente que de repente hace de los adjetivos interpretaciones del mundo que quiebran la lógica del poder. Eso es Neruda, ¿no? O sea, que Neruda sobrevive a día de hoy precisamente por eso, ¿no? Porque es una persona que nos ha dado herramientas, ¿no? Para romper, ¿no? Esos marcos donde parece que les pertenecían las cosas a los que siempre han mandado. Y en ese sentido, pues nada, aseguraros, porque estoy absolutamente convencido de que en este mundo que tenemos que ir prefigurando, tenemos que estar muy atentos a los mensajes que nos manda el arte, ¿no? Creo que es muy importante que no lo tomemos como verdad, ¿no? Pero que sí que asumamos que en un poema, como decía, en un rap, en una película, podemos encontrar líneas, ¿no? De interpretación de cosas que a veces no tenemos la posibilidad de ensayar en la realidad, porque ensayar con la realidad social, si te sale mal, es mucho más doloroso. Y, por tanto, yo creo que el arte ahora mismo se convierte, como dijo el poeta, pues eso, en un arma cargada de futuro. Gracias. Bueno, yo no soy Pablo Neruda. Bueno, voy a intentar ver qué cuento yo, porque esta cosa de hacer películas de pronto te lleva a sitios muy raros, y a veces sitios donde uno quiere estar como es aquí, pero te invitan a hablar como si uno supiera de todo, ¿no? Y malamente sé lo que sé, y bastante trabajo que me cuesta saber lo que sé, ¿no? Y de lo que puedo comentar vosotros algo, es de mi visión desde cineasta, de alguien que se dedica, que es artistilla y que vive del cuento, intentar más o menos contar cuál es un poquito mi visión del asunto, ¿no? Y mi visión del asunto lo puedo conectar con muchas cosas que ha dicho Juan Carlos, pero sobre todo, ya que estamos hablando de esto del espejo del poder, el poder, la comunicación, sociedad democrática, etc. La primera obviedad que os puedo decir es que de lo que no se habla no existe, y no se puede transformar lo que no existe. Eso se merece un aplauso, ¿no? Bueno, voy a ir rápido porque tenemos tiempo. Con el tema de contar historias, ¿no? Y me tengo que traer, anotar esto, me lo tengo que aprender porque creo que al lado de Juan Carlos Monodero, como no me sepa bien la lección, como coño voy a entretener al personal. Entonces, y la otra obviedad es que las historias que nosotros nos contemos las cuentan otros. Esa es la segunda obviedad. Pero las historias que nosotros contemos, las historias que nosotros contamos, reinterpretan, y eso lo hablamos esta mañana, el pasado, resignifican el presente y construyen el futuro. Y mi opinión es que si queremos transformar el presente, tenemos que cambiar el futuro. Pero el futuro no existe. Ahí quedó la cosa. Para que vayáis pensando. Los soportes, los formatos, las maneras de grabar, todo eso que hoy en día se está hablando, todo eso está cambiando, ¿vale? La manera de exhibir, la manera de exhibición, la manera de proyección, ¿vale? Ahora ya el cine casi es un arma en desuso. Ahora las redes, ahora se ve los contenidos en móviles, en el ordenador, cagando, meando, comiendo, incluso follando. Te puedes ponerla un poquito y puedes seguir la telenovela, o lo que te dé la gana, o el espejo, no sé qué, o un discurso de, o a través del Facebook, ¿no? Una emisión en directo. Es decir, hoy todo el mundo tiene un arma de matar en la mano, o en el bolsillo, o en el bolso, que son los móviles, ¿vale? Y eso ha cambiado, ¿no? Pero ¿para qué sirve lo que nos ha cambiado, por lo menos a mi manera de ver? Es decir, ¿para qué sirve? Pues sirve para contar historias. Algo tan viejo como la historia de la humanidad sirve para contar historias. ¿Y para qué sirve en contar historias? Para emocionar, para entretener, para hacer reír, y para mentir y para manipular. Y ahí es donde está la gran cuestión de la cosa. Es decir, quien tenga el poder y el control de lo que se cuenta, ese tiene el control de lo que la gente piensa y siente. Y eso es lo importante. Y eso, es que tengo aquí a mi gente de Lebrija, eso lo aprendí en el vídeo comunitario de Lebrija cuando yo empezaba con 20 años. Porque todo lo que yo sé sobre cine lo aprendí en el vídeo comunitario de Lebrija con mi camarita de vídeo grabando partidos de fútbol, la Semana Santa, los plenos y todo. Ahí me di cuenta cómo yo podía manipular. En aquel momento, yo me convertí en el productor, en el creador, y como los dueños del vídeo comunitario no se interesaban en lo que se emitía, me convertí de alguna forma en el dueño del emisor. Es decir, la gente en Lebrija veía lo que yo quería que vieran. Y eso me di cuenta después. Cuando yo grababa, cuando uno graba, cuando uno filma, cuando uno coge el móvil, uno mete en un cuadradito la vida, la vida que uno quiere que los otros vean, o la vida que uno quiere verse a sí mismo. Con los selfies, por ejemplo, o cuando uno graba al niño. Yo tengo mi móvil lleno de mi hija, de 14 meses, que es un bombón, y me paso todos los días detrás de ella grabándola, porque es lo más importante en mi vida ahora mismo y es lo más maravilloso que hay. Y eso lo hacemos nosotros. Yo lo aprendí en el vídeo comunitario de mi pueblo, grabando. Y también me di cuenta, grabando en mi pueblo, en el vídeo comunitario, que quien generaba la noticia era el que salía en las noticias. ¿Y quién generaba las noticias lebrías en aquella época? Don Antonio Torre, que era el alcalde. Es decir, que sabía perfectamente cómo utilizar los medios locales. ¿Por qué? Él fue lo tal, ¿no? El gran don Antonio Torre del PT. ¿Os acordáis? Los de atrás. El Partido de Trabajo de España, la joven guardia roja. Sí, le briga. En fin, gran pueblo de gran movimiento obrero que se quedó en el pasado hace tiempo ya, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de todo eso que os estoy contando, bueno, me di cuenta ahora que lo reflexioné precisamente, que lo he ido reflexionando con el tiempo, ¿no? Y aprendí a mirar la vida, a captar la vida con ese cuadradito. Y el poder que yo tenía, porque lo que la gente en mi pueblo veía es lo que yo quería que viese. Y ese es un arma muy potente. Entonces, sigo diciendo que un poco contar las historias y contar las historias a través del cine es una manera de resignificar la vida. Es una manera de entender el presente. Insisto, es una manera de cambiar el futuro. Y eso lo veis, ¿no? Eso lo veis con el cine americano. El cine americano ha inventado todo. Ha reinterpretado toda la historia de la humanidad. ¿Sabemos cómo son los romanos? Por Gladiator. ¿Sabemos cómo fue la Segunda Guerra Mundial? Por Sabá, Sudá o Ryan. ¿Sabemos más de la cultura americana que de la de nuestros vecinos marroquíes o los portugueses, franceses y tal? Y ellos han inventado todo porque ellos supieron desde el primer momento el valor y la importancia que tenía el cine. Y no solo eso. Ya sabéis todo el tema de la casa de bruja. Cómo controlaron desde el primer momento que el contenido del cine fuera lo que a ellos les interesaba. No solo lo ideológico, lo ético, lo moral y el consumo. ¿Qué teníamos que consumir? Es lo que ellos te vendían, ¿no? Y lo que te siguen vendiendo. Por eso es tan fuerte el tema del marketing y del merchandising, ¿no? Alrededor de una película, por ejemplo. ¿Quién no tiene algo de la estrella de las galaxias en su casa? Algún muñequito, alguna cosita o de tal, ¿no? O cómo vendían ropa en la época de cualquier película. De cualquier época. Y ellos lo supieron y lo controlaron muy bien, ¿no? Lo que decía antes es ir con respecto al tema de visual y el cine en su momento es que es la máquina más perfecta que el hombre ha inventado para viajar en el tiempo. Es decir, nosotros podemos viajar a otros países, a otros lugares, pero viajar en el tiempo, el cine, es decir, la literatura, por supuesto, el teatro, todas las artes son también viajes en el tiempo. Pero de todas las más perfectas es el cine porque es la que te hace sentir más realidad. Y ya no solo porque se haga cine en 3D, no es eso, sino la capacidad de hipnotizarnos y la capacidad de transportarnos y, sobre todo, porque los ves, ¿no? Allí venían el AVE viendo una película de esta de dos viajeros que se despiertan en una nave espacial que iba hace no sé cuántos años. No me acuerdo cómo se llama, con la actriz esta famosa, magnífica, que a mí me encanta ella. Y cuenta la historia de una nave espacial que va a viajar ciento y pico de años y ellos se despiertan antes. Entonces, claro, quiere decir que cuando llegue la nave ellos ya habrán muerto porque serían viejos, ¿no? Y en ese viaje todos están tumbiéndome, no ellos dos, ¿no? Y, entonces, es muy interesante cómo te van interpretando y van creando un imaginario en la gente de lo que va a venir y de lo que es y de lo que puede ser, ¿no? Y, por supuesto, de lo que ellos ya van construyendo, de lo que va a ser nuestra sociedad, ¿no? Contar historias también, por supuesto, significa transmitir valores, transmitir una ética, transmitir unos sentimientos, es decir, transmitir una forma, en definitiva, de sentir y ver la vida, ¿no? Y eso es algo que a mí sí me importa mucho porque la manera de sentir y de hacer y de ser, pues, obviamente, no somos iguales nosotros que otros, de otros mundos, de otras latitudes, de otras... Y, claro, en este momento donde estamos sumergidos en el tema de la globalización, por supuesto, todo este tipo de cosas cada vez son más determinantes y cada vez nos parecemos más. Y viajamos y nos parecemos más, ya no somos tan diferentes. Pero eso hasta cierto punto no es malo. Lo terrible es que nosotros dejamos de perder nuestras esencias, dejamos de ser lo que somos para empezar a ser un estándar, un igual de un pensamiento único, de un sentimiento único, de un gusto único y, por lo tanto, de una manera de consumir y de aborregarnos y de dejarnos llevar como el resto, ¿no? Y ese sí es un problema, ¿no? Siento, luego soy, ¿no? Siento, luego soy. Pero ¿qué soy? Soy lo que veo y lo que oigo. Mejor dicho, soy la metabolización, es decir, ¿cómo digiero lo que he visto, lo que veo, lo que he oído, lo que oigo? La manera en que vamos metabolizando toda esta cantidad de información, en el fondo, nos va haciendo y nos va llevando a una manera de sentir la vida y una manera de actuar, en definitiva, que es lo importante, una manera de accionar, es decir, de tomar decisiones. Y ahí es donde está lo importante. ¿Qué decisiones tomamos como pueblo, como ciudadano, como gente? Ahí es donde se nos ve y ahí es donde nos delata qué somos, en realidad, ¿no? Y, claro, toda esa modificación viene, en gran parte, por estas cosas que yo pienso que es lo que vemos, lo que oímos, pero, sobre todo, cómo metabolizamos, cómo digerimos toda esa cantidad de información que nos llega día a día y toda esa cantidad de información que hay. Y ahí, a veces, confieso, yo, por lo menos yo, personalmente, me siento muy perdido. A veces uno dice, a ver, ¿qué ha dicho quién? ¿Cómo lo ha dicho K? ¿Voy a compararlo con qué? O termino preguntando a un amigo que, de verdad, me fío de su criterio, colegas, ¿qué cojones está pasando? Porque no me estoy enterando de nada. Porque las informaciones, los movimientos y tal. Entonces, a veces a uno le falta esa referencia o le faltan eso. Y, claro, ahí entramos en un problema que comentaré un poco al final. Voy terminando, ¿eh? A los que se están quedando dormidos, no preocuparme, ya termino. Que se tiene que ir al concierto. Es verdad. El cine puede ser un arma de transformación. El arte, la cultura, hoy en día, pues va a ser que no. El cine ya no es un arma para transformar nada. En general, la cultura, en general, tengo pocas esperanzas hoy en día. Y no me voy a poner pesimista. No lo soy. Para nada. Si no seré pesimista, no estaría aquí. Estaría, posiblemente, en otro su sitio. Es decir... Y ahí sí es importante, nosotros como ciudadanos, y obviamente los que tienen responsabilidades políticas, tenemos que darnos cuenta que aquí el gran control de todo sigue siendo hoy en día la televisión, obviamente, y los medios de comunicación. Es decir, todo el gran esfuerzo que muchísimas veces padres hacen por intentar darle una educación medianamente decente a sus hijos se puede destrozar con X horas de televisión. Y gran parte de lo que nos pasa nos lo destruye X horas de televisión. Es decir, la televisión tiene un gran poder de transformación. Mientras que ya el cine y creo que otros elementos... Y, claro, cuando estamos hablando de la televisión también, pienso que podemos ya dárselo a las redes sociales. Pero creo que la televisión es la clave, sigue siendo hoy en día la clave fundamental para poder cambiar algo. Si queremos cambiar algo, necesitamos la televisión. Necesitamos el control, la televisión, obviamente otros medios, pero fundamentalmente la televisión. Y vuelvo para terminar un poco con lo que os decía antes. Lo que no existe, de lo que no se habla no existe. Y, claro, quien marca la agenda de lo que se habla hoy en día y de lo que no se habla hoy en día, pues, obviamente, siguen siendo todos esos grandes medios que tienen el control. Y, claro, obviamente, pensamos... Las redes también, sí, efectivamente. Quizás las redes, que es un espacio de difusión, un espacio más libre, puede, usándolas todos, podemos cambiar algo. Eso está claro. Y podemos modificar la agenda. Eso sí me parece interesante. De algo que es un fenómeno que, bueno, que es relativamente nuevo y que estamos aprendiendo a manejarlo. Pero quizás por ahí es donde podamos los ciudadanos actuar e intervenir un poco. Pero sí, desde ahora que ha habido este cambio con televisión española, que no sé si lo habéis oído, gracias a todo el esfuerzo de la gente de Podemos y, bueno, y el pacto que se han hecho, recuperar los pocos que podemos recuperar desde lo público, que es la televisión pública. Pero, obviamente, obviamente, los grandes monopolios y los grandes dueños de los medios de comunicación son los que tienen gran control de lo que nos pasa, mejor dicho, de la agenda de lo que nos pasa, es decir, de los temas que nos pasan y, por lo tanto, de las cosas que existen, que es lo que ellos decidan que existen y lo demás no existe. Y ese es un gran problema. Es verdad que el arte, como decía antes Juan Carlos, puede ser lo que puede ayudar a encontrar un poco de luz, puede ayudar a encontrar caminos, puede vislumbrar un futuro, puede intentar ayudar a cambiar ese futuro para transformar este presente y puede ser algo. Pero hay un gran problema con la cultura en este país. Es que nosotros, vosotros, nos lo creéis. Nosotros hablamos de que hay que empoderarnos, hablamos de que hay que empoderar al ciudadano. Claro que sí, lo hemos descubierto. La crisis nos ha descubierto lo insignificante que éramos para el sistema. Éramos solo las herramientas necesarias cuando había que trabajar y cuando había que consumir. Solo valíamos como consumidores y como trabajadores. Pero nosotros habíamos dejado de ser ciudadanos, personas, para ser objetos del deseo de un sistema que nos utiliza cuando le da la gana y nos desprecia y nos tira cuando le da la gana. Eso nos ha demostrado la crisis. Nos la ha puesto de una manera evidente, lo que todo el mundo sabía. Por otro lado, no era nada nuevo. Eso lo sabíamos todos. Pero nos lo presentó de una manera muy clara y muy evidente. Y nos mostró al servicio de quién estaba el poder financiero, al servicio de quién estaban los políticos y todos los errores que habíamos cometido como país se evidenciaron con las crisis ideológicas, crisis políticas, crisis de partidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces... Me he perdido. Me he perdido un momento. Me he ido demasiado para atrás. Lo que... En el tema del empoderamiento de la cultura, ¿no? Si estábamos hablando del empoderamiento de los ciudadanos, ¿no? Claro, fue lo primero que reivindicamos todos. Fue cuando todo el mundo empezó a decir vosotros no nos representáis y empezamos a darnos cuenta que teníamos que representar a nosotros mismos y teníamos que coger el poder, los ciudadanos, salir a la calle y entonces volver a tomar los ayuntamientos, volver a tomar las instituciones, volver a tomar las... Sí, volver a tomar la política y el control porque habíamos perdido toda la soberanía y, obviamente, hace tiempo que la habíamos perdido y la hemos perdido porque la soberanía económica y política ya no está ni siquiera en nuestro país. Está ya repartida en ese gran poder en la nube y de los grandes consejos de administración que son los que al final determinan y deciden cambiar, ¿no? Pero digo que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por empoderarnos, empoderar ciudadanos. Pero ahora mismo lo que necesitamos también es empoderar nuestros medios o nuevos medios alternativos de comunicación y tenemos que volver a empoderar la cultura. Os voy a contar un ejemplo significativo y ya termino con esto. Hace cuatro o cinco años, con plena crisis, obviamente, en la Junta de Andalucía había una serie de subvenciones para hacer cine y habíamos un montón de gente esperando que liberaran ese dinero para poder ser películas y había un montón de productoras que estaban esperando subvenciones que estaban concedidas pero no llegaban. Y, claro, estábamos en pleno follón de crisis. Y entonces nos reuníamos con el consejero de Cultura, hablábamos con los medios, por favor, no olvidaros del cine, etc. Y tuvimos reuniones y nos decían el consejero de Cultura «Sí, no te preocupes, sí, lo vamos a hacer, en el próximo consejo, tal cual, tal cual. Y entonces un amigo, que tiene un amigo en un puesto alto, dentro de la Junta de Andalucía, no político, sino más bien administrativo, me decía «Mira, todo lo que están diciendo es mentira, no lo van a hacer». ¿Y sabéis por qué no lo van a hacer? Porque cuando se reúnan en un consejo de ministro, perdón, de consejero, cuando se reúnan en el próximo consejo de consejero, o de como coño se llame, y decidan las prioridades y en qué van a repartir el dinero que tiene, a los últimos que le van a dar dinero es a la gente de la cultura. ¿Y por qué? Dice, porque si le damos dinero a la gente de la cultura, la gente se pone en contra. La gente piensa que la gente de la cultura, bueno, ya no son los que son subvencionados, que viven de esa historia, sino porque la gente en la calle ve más. Se ha hecho tal nivel de campaña contra la gente de la cultura desde hace ya años, sobre todo, obviamente, desde el tema del no contra la guerra, etcétera. Pero, a nivel de pueblo, pasaba eso. Y nos decían, no, os van a dar. Dicen que sí, pero después no os van a dar. Van a repartir miseria. Es decir, a la gente de la cultura, porque a la gente de la cultura no da votos. Da votos, obviamente, da dinero a las escuelas, obviamente que sí. Yo creo que el cine no es prioritario, ni es urgente, pero es necesario. Sí hay que darle dinero a otras, a educación, sanidad, por supuesto. Porque yo creo que el cine no es urgente y no es necesario. Perdón, ni es prioritario. Pero sí, la cultura es muy necesaria. Y ese es el tema. El tema es que tenemos que empoderar a la cultura y tenemos que empoderar a los medios de comunicaciones alternativos. El otro día se quejaba, el señor Roura llama, con el tema de público. No, se quejaba. Había un lamento. ¿Y el lamento cuál era? Es que la gente no nos apoyó con suscripciones. Cuando hay medios alternativos, medios alternativos de comunicación, no nos suscribimos, no lo apoyamos y se caen. Porque, obviamente, todos vivimos y necesitamos dinero. Es decir, tanto el cine, la gente que trabaja en la cultura, pues es una industria, no son cuatro niñatos niñatas inventándose el tema. ¿Me entendéis un poco? No sé si me explico. Eso es importante hacerlo también. Porque esos medios y esa cultura es la única que puede intentar ayudar a dar un poco de luz, ser un poco de referencia y ser algo que pueda seleccionar y pueda ayudarnos a entender este presente, conocer cuál es nuestro pasado. Fijaros todo el tema de la revisión, de la memoria histórica. Y si entendemos ese pasado y si resignifica nuestro presente, yo creo que entonces podemos transformar el futuro, que es lo que hay que conseguir. Muchísimas gracias, querido público. Me he puesto muy serio, perdonad, pero me pongo la ley y ya le pongo... Bueno. Pues nada, que disfrutéis. Recordad lo que nos planteaba, lo que discutíamos esta mañana con Manuel Castells. Vivimos en una sociedad neoliberal que es un sentido común. Recordad que la fuerza de la sociedad neoliberal es que promete cualquier deseo, cualquier deseo convertirlo en un derecho. Siempre y cuando se convierta en una mercancía. Ah, ¿quieres ser padre aunque no puedas? Tienes derecho. Siempre y cuando te compres, por ejemplo, un vientre o lo alquiles. Cualquier deseo lo convierten, ya digo, en un derecho, siempre y cuando se mercantilice la vida. Y la única solución es poner al lado de esa utopía una utopía más fuerte. Y esa utopía más fuerte creo que la vamos a comprender mejor a través de las emociones. Así que os emocionéis con la película. Gracias. 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 Gracias.